La Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha una nueva spin-off en su campus universitario. Se trata de Kumori Systems, una empresa de base tecnológica surgida por iniciativa del catedrático de la UPV y director del Instituto Tecnológico de Informática, José Manuel Bernabéu. Kumori Systems nace con el objetivo de liderar la provisión de herramientas y servicios para facilitar el desarrollo, despliegue, mantenimiento integral y explotación de los SAS, software como servicio, es decir, aplicaciones y plataformas alojadas directamente en la nube. Vamos a desarrollar una tecnología que nosotros la denominamos un Platform as a Service que funciona por encima de lo que ahora mismo se ofrece en el mercado, que son Infrastructure as a Service, lo que ofrece Amazon, lo que ofrece Microsoft Azure, Google Computing Cloud. Lo que pretendemos es automatizar al máximo la creación y el despliegue de servicios en la nube. De forma que los costes y el riesgo que hay asociado a la creación y despliegue de uno de estos servicios se minimizan. En la actualidad el modelo SAS es una alternativa poco conocida a pesar de las grandes ventajas que ofrece. Menos gastos, ahorro en la formación del personal y en el mantenimiento de infraestructuras, incremento de la productividad, pero los estudios indican que en los próximos tres años su penetración en el mercado se disparará. Ya lleva unos años esta tendencia a ofrecer servicios basados en el software va moviéndose más hacia el acceso a esos servicios por uso, a través de servidores remotos, lo que se viene a llamar la nube, más que a la instalación de software sobre ordenadores clásicos personales. El acuerdo para la creación de la empresa ha sido suscrito por el rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco Mora, y el propio profesor Bernabéu, quien cuenta como socio con el economista Rafael Oliver Bolinches, gerente de la empresa de consultoría de marketing y ventas Taller de Clientes. Por otro lado, se ha acordado la participación de la UPV como socio de la compañía. Con esta, son ya 17 las spin-offs que la Politécnica de Valencia mantiene activas.